El ex canciller Francisco Aguirre Zacasa, el politólogo José Antonio Peraza y la abogada defensora de derechos humanos María Oviedo fueron arrestados esta semana, con lo que suman ya 31 presos políticos detenidos en los últimos dos meses. La Policía Nacional imputó a los tres ciudadanos una presunta violación de la Ley 1055 o Ley de Soberanía, bajo la cual han sido detenidos 27 de los 31 presos políticos. El ex canciller fue detenido cuando regresaba a su vivienda en Managua, luego que le prohibieran salir de Nicaragua hacia Costa Rica por peñas blancas. El politólogo Peraza fue arrestado en su vivienda en la capital y la abogada Oviedo en la casa de su madre en la ciudad de León. Al igual que con todos los detenidos, la Fiscalía solicitó para Aguirre, Peraza y Oviedo una extensión de 90 días del período de investigación y detención judicial. Con siete precandidatos y 15 líderes de la oposición en la cárcel y decenas más en el exilio, el Frente Sandinista se prepara para inscribir a Daniel Ortega y Rosario Murillo para una reelección presidencial sin competencia electoral de la oposición. La fórmula electoral oficial confirma el proyecto del FSLN de imponer la sucesión dinástica de una dictadura que ha sido señalada por crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, el Partido Ciudadanos por la Libertad inscribirá como candidatos a la presidencia y vicepresidencia al empresario ganadero y exlíder de la Contra en los 80, Óscar Sobalbarro, y a la reina de belleza, Berenice Quesada. Ante esta realidad tenemos la obligación como nicaragüenses y como demócratas de asumir el relevo, un relevo que no es fácil ni libre de riesgos. Por eso cuando el proceso de consulta dentro del partido y diversos sectores sociales se me propuso la candidatura presidencial, dije sí. Los candidatos del Partido Liberal Constitucionalista serán el empresario de transporte de la isla de Ometepe, Milton García y María Dolores Moncada. El régimen orteguista continuó su campaña represiva y de amenazas contra los médicos independientes que han criticado la indolencia gubernamental ante la pandemia de la COVID-19. El Ministerio de Salud amenazó con cárcel o la suspensión de la licencia al neumólogo Jorge Iván Miranda y a José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, por informar a la población y prevenir la COVID-19. En total, el MinSA ha llamado a siete doctores para prohibirles hablar públicamente de la pandemia. Es una amenaza clara de que pueden actuar en contra mía para quitarme la licencia. Incluso me amenazó con cárcel por la ley esta de ciberdelictos. Es un abuso a nosotros los médicos que estamos atendiendo y trabajando por la población en la pandemia. Es un abuso claro de esta gente. Ellos deberían estar trabajando para vacunar más gente y para salvar más vidas y no estar persiguiendo a los médicos. En otro asalto contra el derecho de asociación, la mayoría orteguista en la Asamblea Nacional anuló la personería jurídica de 24 ONGs, entre ellas 15 asociaciones médicas. La policía allanó ilegalmente el Centro de Estudios y Promoción Social, fundado por el epidemiólogo Lionel Arguello, que ha sido uno de los médicos que ha promovido la campaña cívica para prevenir la pandemia. Los candidatos a la reelección presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo lanzaron un nuevo ataque virulento contra los sacerdotes de la Iglesia Católica que denuncian las violaciones de los derechos humanos y llamaron fariseos a los obispos que mediaron en el diálogo nacional durante la matanza de 2018. Cristo les llamó fariseos cuando los encontró en el templo y los sacó a latigazos. Y los fariseos no han desaparecido, ahí andan vestidos elegantes, hablando como que fuesen unos santos. Mientras tanto, la arquidiócesis de Managua llamó a una jornada de silencio y oración al cumplirse un año del atentado contra la sangre de Cristo en la Catedral de Managua, que fue calificado por el arzobispo Leopoldo Bremis como un acto de terrorismo. El director y presidente de la Junta Directiva del diario La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, falleció a los 86 años de edad en su casa de habitación por complicaciones de salud. El ingeniero Chamorro Cardenal inició a laborar en la prensa en 1974 como gerente y asumió la dirección del diario en 1993, destacándose como defensor de la libertad de prensa. En una de sus últimas entrevistas con la prensa, Chamorro Cardenal aseguró que el diario estaba inmerso en la peor crisis de su historia y calificó al presidente Daniel Ortega como el peor enemigo del periódico en sus 95 años de existencia. Varios dirigentes de cámaras del COSEP cuestionaron al presidente de los empresarios Michael Healy por omitir la falta de garantías electorales y más de 140 presos políticos en un comunicado sobre las próximas elecciones, emitido en nombre del gremio. Los empresarios indicaron que el comunicado no fue consultado y aprobado por el Consejo Directivo de la entidad gremial. Healy se comprometió con los presidentes de cámaras, que consultará con ellos antes de emitir cualquier nuevo comunicado del COSEP. El Ministerio Público abrió una investigación contra Victoria Cárdenas y Berta Valle, esposas de los precandidatos presidenciales presos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, respectivamente, que demandan su liberación. Cárdenas y Valles rechazaron la acusación del Ministerio Público y opinaron que solo hay un traidor a la patria y es Daniel Ortega. La Fiscalía señaló a Cárdenas y Valle de presuntamente atentar contra la sociedad nicaragüense durante una visita a Washington, en las que ambas reclamaron por la libertad de sus esposos y más de 130 presos políticos. El Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos aprobó la iniciativa de Ley Renacer que plantea la posibilidad de ampliar las sanciones al régimen orteguista. El proyecto legislativo pasará ahora al plenario del Congreso para su aprobación por todos los legisladores estadounidenses. El Senado de Estados Unidos debe aprobar también la iniciativa para luego ser enviada al presidente Joe Biden. El gobierno de Colombia llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, Alfredo Rángel Suárez, para analizar la sistemática persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social. Colombia es el tercer país latinoamericano que llama a consultas a su embajador en Nicaragua. Los primeros fueron México y Argentina. Lo hicieron conjuntamente el pasado 21 de junio. Las autoridades colombianas aseguraron que continuarán monitoreando el preocupante deterioro de la democracia en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, quien tiene una orden de captura internacional por delitos de corrupción emitidas en su país. Sánchez Serén es el segundo presidente salvadoreño señalado de corrupción acogido por Ortega. El primero fue Mauricio Funes, quien llegó a Nicaragua en 2016 y en 2019 recibió la nacionalidad nicaragüense. Junto a Sánchez Serén, fueron nacionalizados nicaragüenses su esposa Rosa Margarita Villalta, su hija Claudia Lisset Sánchez y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.